Las anteriores elecciones se han llegado a votar en demanda de estas obras. Es el estado de la carretera de Benizar, son 16 kilómetros de vía, tres pertenecientes a Castilla-La Mancha y el resto a la región de Murcia. Los vecinos se quejan de la falta de mejoras en esta carretera, que también da acceso a varias ciudadanías de mora talla. Estamos pidiendo anchura, estamos pidiendo que, no sé, una carretera que dé colectura a las necesidades que tiene aquella zona. La carretera lleva 40 años sin arreglar y hoy los vecinos se concentran en la puerta de San Esteban para que el gobierno regional arregle el tramo que le corresponde y que tiene presupuestados, según dicen, pero que no han llegado a ejecutar. Desde Benizar hasta pasando por otro, uno de los otros de los pueblos, y Matuza, que está sin arreglar, que es completamente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, donde nos han dicho varias veces ya, estamos haciendo proyectos, el proyecto está, enseguida os lo enseñamos, el proyecto está, pero ni nos enseñan proyectos, ni se mojan, ni lo hacen, ni nada. Los vecinos de esta pedanía de mora talla no votaron en las últimas elecciones como medida de presión para que se les arregle la carretera, que según dicen, cada vez está en peor estado.